hola mundo cómo están en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es cierto es un poco técnico pero que nos va a ayudar a entender un poquito mejor sobre la resistencia de diseño del hormigón o del concreto en nuestros proyectos de estructuras vamos a ver un poco el punto de vista del estructurista del ingeniero que diseña un punto de vista del arquitecto y el punto de vista del dueño también para escoger esta resistencia de diseño la resistencia de diseño del concreto no es otra cosa que una resistencia mínima que se debe satisfacer al momento de construir una edificación para garantizar el comportamiento digamos adecuado de nuestra estructura ahora esta resistencia de diseño es lo mismo finalmente que la resistencia característica de nuestro hormigón esta resistencia característica está en función a un análisis estadístico que no lo voy a explicar acá porque ya tengo un vídeo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y además en pestaña acá arriba para que ustedes lo vean donde explicó a todo detalle como nosotros podemos obtener estadísticamente esta resistencia de diseño la resistencia de diseño de nuestro hormigón debe escogerse en la fase de diseño de la estructura no es una resistencia que tenemos que escoger al momento de construir se supone que cuando nosotros vamos a construir una edificación tenemos que tener un proyecto ya realizado un diseño arquitectónico y el respectivo cálculo estructural entonces esta resistencia de diseño se escoge en el momento en el que nosotros empezamos a ponerle digamos cabeza y números a nuestras secciones transversales para que cumplan con las cargas que le vamos a imponer a la estructura donde está esta resistencia de diseño bueno la resistencia de diseño del hormigón se le encuentra a lo largo de toda la memoria de cálculo de nuestra de nuestro diseño estructural pero ya en planos se plasma generalmente en la primera lámina de nuestro de nuestros planos estructurales generalmente se la pone al lado del carimbo o en algún lugar donde sea bastante visible si esta es la primera lámina generalmente nosotros tenemos una serie de notas técnicas importantes para la estructura que nos indican la resistencia del concreto la resistencia del acero los recubrimientos mínimos que tienen que tener los diferentes elementos estructurales etcétera entre otras notas entonces ahí nosotros anotamos que el cálculo estructural fue realizado con un hormigón con resistencia a los 28 días de 20 megapascales está de acá es nuestra resistencia de diseño o nuestra resistencia característica ok recalco esta no es la resistencia media que tiene que tener nuestra estructura al momento de construirse tiene que ser la resistencia mínima que se garantice entre todas las preparadas que se hayan hecho en obra ok ahora esta resistencia de 20 megapascales puede estar expresada obviamente también en por ejemplo en kilogramos por centímetro cuadrado que es otra de las unidades que se utilizan bastante 20 kilogramos por centímetro cuadrado más o menos ok ahora hay que hacer una diferenciación entre el trabajo de gabinete y el trabajo en obra en cuestión de resistencias cuando nosotros hacemos el cálculo estructural tenemos que ser lo suficientemente perspicaces si quieren para poder pronosticar qué es lo que va a suceder en obra nosotros no tenemos que escoger una resistencia de diseño como si estuviéramos escogiendo pantalones de una tienda de ropa lo que necesitamos es darnos cuenta de qué es lo que va a pasar en obra para nosotros escoger esa resistencia de diseño por ejemplo si la estructura que se va a construir es una casa de un piso dos pisos o a lo sumo tres pisos tres niveles nosotros tenemos que tratar de indagar junto con el cliente cómo se van a vaciar estas losas o esta estructura en general columnas viga y losas porque resulta que para estructuras muy pequeñas generalmente los preparados de hormigón se hacen en el mismo sitio y eso quiere decir que nosotros vamos a tener poco control de calidad sobre la preparación del hormigón poco control de calidad sobre los agregados que nos llegan poco control de calidad sobre la preparación la cantidad de agua que nosotros le ponemos a nuestro hormigón y en general poco control de calidad incluso sobre el vibrado y sobre el transporte de este hormigón entonces bajo todas esas premisas si es que nosotros estamos haciendo un cálculo estructural para una casita muy pequeña tenemos que nosotros pensar o tenemos que prever que esta estructura probablemente se va a construir con un hormigón preparado en obra eso repercute directamente en la resistencia que se va a lograr en obra nosotros entonces si vamos a pronosticar que la casa se va a construir con un hormigón preparado en sitio no podemos no podemos emplear una resistencia de diseño de 30 más 30 megapascales o 300 kilogramos por centímetro cuadrado para nuestro cálculo estructural porque luego en obra no van a alcanzar esa resistencia por los pocos controles de calidad que tienen y se van a tirar con una resistencia mucho más baja en la preparación entonces si yo en gabinete si yo en escritorio al momento de hacer el cálculo estructural utilizo una resistencia muy alta de concreto me van a dar secciones bastante esbeltas bastante chiquitas y luego en obra van a vaciar esas secciones pequeñas con una resistencia más baja y eso va a hacer que obviamente la estructura esté subdimensionada entonces ese es un problema si pasa lo opuesto puede que no haya mucho problema si yo diseño por ejemplo una estructura con 20 megapascales y luego en obra se llega a 30 40 megapascales obviamente yo voy a estar mucho más tranquilo con el trabajo que se ha hecho en obra pero generalmente para llegar a esas resistencias de 20 o 30 megapascales 30 o 40 perdón necesitamos un hormigón preparado en planta ya vamos a hablar de eso en un momento pero se necesitan hormigones preparados en planta que por lo general son más caros ahora si nosotros estamos haciendo el cálculo estructural para un edificio de 7 8 niveles nosotros podemos estar casi seguros de que la estructura a construirse va a estar construida a partir de hormigón preparado en planta con con las con los camiones hormigoneros que ya nos traen el hormigón premezclado y además que sacan siempre probetas de muestra de todas las bachadas que se echan en obra entonces nosotros tenemos la garantía del control de calidad que hace la empresa que nos está vendiendo este concreto obviamente va a ser un poco más caro que el concreto preparado en obra pero con mucha más garantía ahora incluso en construcciones grandes hay que tratar de indagar cómo se van a vaciar por ejemplo las columnas porque muchas veces suelen contratarse estas empresas de premezclado o de mezclado de hormigón en planta solamente para el vaciado de vigas y losas y las columnas se las vacía con hormigón preparado en sitio lo cual es igual un problema no podemos nosotros diseñar toda la estructura con un hormigón que va a resistir 30 megapascales porque ese es el hormigón que van a comprar de una planta si nuestro hormigón vaciado para las columnas va a ser preparado en obra porque obviamente el hormigón preparado en obra generalmente va a tener menos resistencia que el hormigón que nosotros pidamos de planta cuando debería ser incluso al revés un hormigón un hormigón más resistente para las columnas y tal vez un hormigón de menos resistencia para la losa sería lo ideal pero generalmente sucede sucede que las columnas son vaciadas con hormigón preparado en sitio y luego todo el resto de la losa por ser volúmenes grandes de concreto se los pide de una empresa de premezclado en planta entonces hay que tener todas esas cuestiones en mente para saber qué hormigón o sea qué resistencia de diseño nosotros escogemos para hormigón ahora bien tenemos que nosotros ponernos en los zapatos de todos los actores que van a influir de alguna manera en la estructura que nosotros estamos diseñando si nos ponemos nosotros en los zapatos del ingeniero si nos ponemos en nuestros zapatos tenemos que tomar en cuenta que tenemos una gama muy grande de resistencias de las cuales escoger tenemos resistencias desde 20 megapascales pasando por 25 30 35 40 hasta 45 megapascales que se pueden alcanzar con cierta dificultad pero digamos que se logran en el mercado que podemos comprar son hormigones que podemos comprar en el mercado cómo escogemos entre toda esta gama si solamente del ingeniero estructurista depende generalmente vamos a tendernos a tender a irnos a las resistencias más bajas por varios factores uno de ellos es el bajo control de calidad que podría tenerse en obra que lo hemos explicado hace un momento si nosotros tuviéramos controles de calidad ya digamos más controlados en obra de todas maneras vamos a tender como ingenieros a irnos a resistencias más bajas de diseño que logramos con eso que nuestras secciones de columnas y vigas por ejemplo sean un poquito más robustas resistencias más bajas requieren secciones más grandes y cuando nosotros diseñamos nuestra estructura con secciones más gruesas generalmente las deflexiones de nuestra estructura ya sea deflexiones laterales deflexiones de vigas o sea cuánto se deflecta la viga o deflexiones por pandeo de nuestras columnas suelen ser menores resistencias o perdón secciones más gruesas nos garantizan a nosotros de alguna manera que las deflexiones o que las deformaciones de nuestra estructura no van a ser tan grandes a medida que nuestro elemento se va haciendo más esbelto por más de que sea más resistente generalmente está sujeto a mayores deflexiones entonces si nosotros por nosotros fuera por los ingenieros nosotros siempre vamos a tener tender a irnos a las resistencias más bajas ahora generalmente cuando el problema es más arquitectónico generalmente lo que buscan los arquitectos es que por ejemplo las columnas en una edificación sean lo más pequeñas posible para irrumpir menos para interferir menos con la afluencia de los ambientes arquitectónicos que ellos están diseñando si por un arquitecto fuera nuestra estructura ni siquiera tendría columnas porque son incómodas para el diseño arquitectónico entonces cuando nosotros vamos a interactuar con un arquitecto él nos va a pedir a todo generalmente nos va a pedir que intentemos reducir lo más que podamos nuestras columnas nosotros vamos a entonces intentar que nuestra sección sea lo más rectangular posible y no cuadrada para interferir menos con los ambientes y por otro lado también vamos a ver la alternativa de tener que elevar la resistencia de nuestra columna justamente para bajar las secciones de nuestras columnas esto es particularmente cierto cuando nosotros trabajamos con edificios de varios pisos donde las columnas ya en planta baja suelen ser de secciones de 50 por 50 70 por 80 dependiendo del número de pisos que obviamente se proyecten para la estructura ahora si nosotros nos ponemos en los zapatos del dueño generalmente el dueño siempre va a preferir una estructura lo más económica posible obviamente sin ir en desmedro de su resistencia o de su calidad o sea un el capitalista el dueño el que esté construyendo el dueño de la casa nos va a pedir que la estructura obviamente sea lo más barata posible en esos casos igual vamos a necesitar irnos lo más abajo que se pueda con las resistencias ahora si el dueño más bien quiere irse por la parte estética por 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 la parte que no se vean las columnas etcétera muchas veces vamos a tener que escoger resistencias un poquito más altas ahora bien hablemos un poquito de precios vamos a llevar esto un poco más arriba para darnos espacio para hablar un poquito de precios si el hormigón que nosotros vamos a preparar va a ser preparado en sitio o en obra en el lugar donde yo vivo que es bolivia generalmente este hormigón en sitio puede llegar a prepararse con 640 dólares por metro cúbico más o menos no dependiendo de dónde se construya dependiendo de dónde se consigan los agregados y demás este monto puede bajar sin embargo a la fecha de creado este vídeo más o menos este es el monto que nosotros podríamos lograr con un hormigón preparado en sitio obviamente este hormigón no va a tener los controles de calidad que tendría un hormigón que nos venda una empresa que nos prepara el hormigón en planta este hormigón generalmente va a alcanzar los 20 mega pascales e incluso va a alcanzar menores resistencias lastimosamente o sea que no tenemos un control de calidad sin control le vamos a poner sin control de calidad para este hormigón entonces la segunda alternativa podría ser obviamente comprar un hormigón de planta un hormigón de planta dependiendo obviamente donde se lo compre generalmente va a estar por un 5 a 6 por ciento por encima de este costo de acá obviamente dependiendo de la empresa que sé que se adjudique no para la misma resistencia ahora la diferencia de este hormigón que se lo está comprando en planta es que obviamente ya tiene todos los controles de calidad que nos garantizan que vamos a alcanzar por lo menos los 20 mega pascales y si nosotros quisiéramos un hormigón un poquito de más alta calidad igual preparado en planta generalmente el incremento podría ser de un 15 por ciento sobre los 640 dólares por metro cúbico que había yo pronosticado de un hormigón preparado en sitio no y obviamente para una resistencia por ejemplo de 25 a pascales con los controles de calidad respectivos estos datos de costos yo los obtenido de la empresa preforte que es una empresa que muy amablemente me ha proporcionado los costos para que yo se los pueda exponer a ustedes obviamente los precios van a variar en función a varios factores pero esto para que ustedes tengan una idea ahora bien cuando nosotros estamos en obra cuando estamos construyendo en obra y cuando estamos preparando nuestro hormigón tienen que tomar en cuenta que la resistencia de diseño no es lo mismo que la resistencia media en obra nosotros tenemos que lograr que todas las probetas de muestra o que el hormigón en general que ha sido vaciado para nuestra estructura esté por encima de la resistencia de diseño para eso necesitamos nosotros entender esta grafica lo que tienen que acá lo que tienen acá es una gráfica estadística donde esta es una campana de gauss en donde la resistencia de diseño generalmente está en este percentil 5% que significa una resistencia muy baja respecto a todas las muestras o todo el hormigón preparado se supone que en obra todo el hormigón que se prepara tiene que tener una resistencia mucho más alta que la resistencia de diseño no no estar en la resistencia media vamos a ver si en obra te vas a dejar de crear un minuto y esto no es fácil de sacar a la resistencia de esto en esta résulta es mi una resistencia y esta es mi una resistencia a la resistencia de la resistencia de los amiguales este mercado que es muy importante que si tu threads realmente de esta estructura vamos a imaginar que para cada vaciado hemos sacado 3 probetas tres probetas para columnas tres probetas para losa otra vez tres probetas para columnas tres probetas para losa y finalmente otras tres probetas para columnas aquí tenemos un total de 15 probetas En obra, nosotros tenemos que lograr que todas estas probetas o el 95% de estas probetas estén por encima de los 20 megapascales. O sea, que de estas 15 probetas, unas 14 probetas van a estar por encima y más o menos una probeta tendría que estar por los debajo de estos 20 megapascales. ¿Sí? Para más o menos mostrarles que la resistencia de diseño se trata de esto. Nosotros, si al ensayar nuestras probetas de muestra, vemos que solamente 7 de nuestras probetas están por encima de los 20 megapascales y las otras 8 están por debajo, entonces estamos en problemas. Estamos preparando un hormigón demasiado débil en obra que tiene que reforzarse. Obviamente, cuando la estructura ya está toda construida, es difícil reforzarlos, es difícil rehacer nuestra estructura. Entonces, habrá que, en función a un análisis de cargas y demás, ver qué se hace con la estructura ya construida. Probablemente se necesite un encamisado, probablemente se haya dado cierto margen de holgura en el diseño de las columnas, que hace que la resistencia baja que nosotros obtengamos en obra, digamos que sea suficiente para resistir las cargas proyectadas. Bueno, hay que ver cada caso en particular, pero más o menos esa es la perspectiva que quería darles respecto a la resistencia de diseño. Espero que les haya sido útil el video. Como les digo, es un tema un poco técnico, pero que quería hablarlo porque, bueno, lo estoy publicando también en texto y creo que era bueno que haga un video al respecto. Nos vemos en una siguiente vez, como siempre, y hasta la siguiente. Un saludo y un abrazo a todos.